Hola, hola, ¿qué tal? Feliz viernes 15 de mayo. Muchas felicidades a los maestros en su día que en esta pandemia pues están trabajando desde casa como nosotros hoy en esta transmisión hasta los Estados Unidos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar de un tema sumamente interesante sobre los negocios y la reactivación, cómo se han transformado en Estados Unidos para esta reactivación económica. Y tenemos en la señal a una gran amiga mía de muchos años y que tenía mucho tiempo que no la veía. Ella es Ana María Ramírez. Ella labora en el área de cocina de uno de los restaurantes más reconocidos en Estados Unidos. Y estamos ahorita en la señal con ella hasta Atlanta, Georgia. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás, Anita? Muy bien, gracias. Aquí, este, gracias por, ahora sí que por tu invitación. Aquí estamos, este, ahora sí que descansé, pero lo estoy haciendo de mucho cariño para ti, para tu público de Cancún y para todo México que nos están viendo. Así es, así es, Anita. Queremos que nos hables cómo se han adaptado los negocios, cómo han abierto, cómo han sobrevivido a esta era del COVID-19 en Estados Unidos, en especialmente pues en el estado donde tú vives, en el condado, y que sea un ejemplo, una experiencia, una enseñanza hacia los restaurantes de Cancún, ya que estamos aquí en Quintana Roo próximos a abrir el, bueno, de manera paulatina en México a partir del primero de junio. Y aquí los restauranteros, pues, se están tronando las manos porque tienen que modificar toda una estructura, capacitar personal, y bueno, invertir en estos protocolos de higiene. Platícame ustedes cómo se transformaron, cómo han sobrevivido. Bueno, tú llevas ya veintitrés, veintitrés años viviendo en Estados Unidos, ¿no es así? Sí. Ya hiciste toda una familia allá. Sí, sí, gracias a Dios, este, me voy a quitar mi cubre de boca. Me voy a quitar mi cubre de boca porque es muy difícil hablar así. Sí, sí, pero es así como ustedes se presentan, con tu uniforme, gorra. Sí, sí, sí. Sí, pues mira, este, Toni, aquí, este, nosotros, nunca se había visto eso en veinti, bueno, el tiempo que yo llevo viviendo aquí, y creo que en el mundo tampoco, estamos viviendo esta situación de la pandemia, este, que nos agarró a todos desprevenidos. Este, yo trabajo para el restaurante, hacía, empezó el año y todos bien contentos, con nuevas expectativas, todo lo que se iba a hacer todo el año, este, los entrenamientos, que íbamos a los nuevos platillos, o sea, todo, todo iba viento en popa, como dicen, pero, pues, de repente, llegó el COVID-19 y atrasó todo. Entonces, nosotros, este, el restaurante se cerró, pero ya después empezamos a abrir para puro tubo. Las personas, este, tenían que llegar a, este, hablar en línea, a ordenar su comida en línea, o si no llegar, los parqueaderos los tuvimos que poner por numeración, del 1 al 30, 40. Cada cliente que llegaba, nosotros le decíamos, ok, usted tiene que ir a la estación número 5, al estacionamiento número 5, y de ahí, esperar, ya la mesera salía, le tomaba la orden, y ya le entrábamos y, y hacíamos todo, o sea, ahora sí que nosotros como cocineros hacíamos las órdenes, todo, todos con guantes, todos con las medidas sanitarias, los managers, los gerentes, todos también con, este, su cubrebocas y todo, y, y este, no ha sido fácil porque, pues, estar, no estamos acostumbrados, si me entiendes, a traerlo. Entonces, este, apenas hace dos semanas, ya nos dieron la luz verde de, de que ya podíamos abrir, pero a un 50%, en un 50% nada más. ¿Qué capacidad tiene, qué capacidad tiene el restaurante allá en, en tu condado? Eh, en, 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 el restaurante tiene capacidad como de 275 personas, ahorita estamos nada más al 50%, que estuvimos que, por ejemplo, se usan en las mesas los, los condimentos, las ketchup, las mostazas, este, los, había menú, los menú de que, de, de, para los, los dessert, para, para las bebidas, entonces, todo eso tuvimos que quitar, el, el, este, ¿cómo se llama? Este, no usamos manteles, en mi restaurante no se usa manteles, pero nosotros, este, quitamos todo eso, y la compañía mandó a hacer los menú desechable, que se les da al cliente, y en cuanto el cliente ordena, ese menú se tiene que ir a la basura. Entonces, no hay convenimientos en la mesa, en, hay una persona que en cuanto se, se va y desinfecta todo. Eh, cada 20 minutos, 30 minutos, se va al baño una persona y limpia todo también. Este, aquí, este, la compañía de, 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 se llama Ecolab, nos puso unos sanitizers, por ejemplo, de gel, que son en la puerta de los baños, que automáticamente, pues, uno entra o sale del baño, se los pone, y clientes iguales. Ahorita, lo que estamos, este, haciendo es de que, hay mucha gente que apenas está entrando a comer, ¿no? Como que no tiene, tiene miedo todavía, pero hay muchos para llevar. Entonces, la, la gente que lleva la comida para llevar, esa gente no puede entrar al restaurante a esperar como antes, que decía, oye, me puedo tomar una, una copa en el bar. No, el bar tenía capacidad como para 15 personas, un bar grande. Ahorita está reducido al 50%. O sea que, las mesas se tuvieron, una mesa sí, una mesa no. ¿Para qué? Para tomar la distancia. Y nadie puede estar, por ejemplo, si tú entras y te dicen, ¿sabes qué? Ahorita no puedes, puedes venir en 20 minutos. Tú tienes que irte a tu carro, estar esperando la llamada de nosotros para que tú puedas entrar y, y te puedan atender. ¿Por qué? No, nadie puede entrar al, al, al restaurante si no tienes su espacio. Porque no, no, pues no hay lista, no hay lugar de espera. Oye, Sanita, y si, si las personas entran en grupo, digamos, digamos, en un grupo de familia, ¿cuántas pueden entrar? Eh, ¿cómo se organizan? Sí, nada más, eh, los grupos, antes tú sabes que las fiestas de 10, 15, 20, no. Ahorita la máxima fiesta que, de lo que le familiar o amigos son de 6. De 6 personas, no más. Mira, es de 6. Sí, ¿por qué? Porque no puede, no puedes tú tener a más de 6 gente, este, juntas, ¿sí me entiendes? Tú, tú vas con tu familia, pues tal vez te sientes junto con tus hijas, tú, pero si estás pegado a otra persona, o sea, a otro cliente no puede estar, tienes que tener tu, tu distancia que requiere, ese, para, para, para que no haya problema. Porque el cliente entra con su mascarilla, pero no la va a tener para comer, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, los meseros tienen que tener su crueboca, tienen que tener sus guantes para llevar la comida, llegar, y te digo, o sea, es nueva era que todo mi estado se está adaptando. California tiene otras leyes, por ejemplo, en California, por lo que yo entendí, allá no va a haber platos regulares, allí va a haber todo desechable, hasta para entrar a comer adentro. Y cubierto desechable, todo. ¿Por qué? Porque California fue el estado, uno de los estados con mayor, mayor contagio. Nosotros aquí, gracias a Dios, nos tocó como diciendo, estamos, sí tenemos contagio, pero no a, a, a que los hospitales estuvieran, no, nunca ha estado así. Y esperemos en Dios que la gente siga cubriéndose, siga tomando su distancia, y que si está enfermo, es no, 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 no entrar. Por ejemplo, en cada restaurante, nosotros tenemos el, el, el letrero. Si tú has tenido fiebre, si tú has tenido temperatura, o te has tenido todo, no vas a entrar. O sea, eso aquí, en los bancos, en las estéticas, en todos lados, ese letrero no debe de faltar, en la puerta de cada establecimiento. Así es, tengo información desde allá, de acuerdo a la información que ha surgido, que el estado de Georgia abrió este viernes 24 de abril, ¿es correcto? Sí. ¿O cuándo abrieron de manera ya oficial? No, 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 no. Nosotros abrimos de manera oficial el, creo que fue el 22 de abril, sí, hace como dos semanas. Sí, como dos semanas, ya vamos para tres semanas. Abierto. Sí, la primera semana, de verdad que, creo que, en todo lo que, el día que yo trabajé, entraron como ocho personas, nada más, en todo el día. Y la gente, como te digo, con miedo, empezó, había, fue, fue el 5 de mayo, que aquí es una celebración enorme. No, no hubo, no hubo esa celebración. El 10 de mayo, que siempre celebramos a nuestra madre, a, que nos llevan a cenar, no. La gente que fue, fue gente muy, muy, este, contada, que entró, pero la mayoría sí fue mucho para llevar. Vendimos bastante, gracias a Dios, para comer en su casa. Pero, mucho. O sea, el servicio, o las ganancias que más tienen es de comida para llevar en casa. Para llevar, sí, hasta ahorita. Yo, por ejemplo, este, los salones de belleza igual, tengo amigas que tienen salones de belleza igual. Si antes entraba cuatro clientes al salón, esta hora son dos. Este, no puedes estar, o sea, la distancia es muy importante. No puede haber gente esperando afuera del restaurante, ni en la área de donde era, que antes te podías decir, ok, me voy a esperar por mi mesa, voy a tomarme una cerveza o una margarita. No, no puedes entrar hasta que te sienten. Y, y ahora sí que, a la hora, eso sí, no puedes obligarte a que el cliente se vaya en una hora o 30 minutos. Es, ahora sí que ahí, el tiempo que se lleva el cliente. No puedes tú, hey, no, hay gente que le vale. O sea, que no, no tiene conciencia de que hay otra gente que quiere entrar a comer. Entonces, no se puede. Y ha habido espera de 45 minutos. Y gente que, que entiende, pero hay clientes que no entienden. Por ejemplo, cuando hay en línea, todos meten una orden y llegan como 20, 40 tickets, y tenemos que sacar esas órdenes. Al cliente se le tiene que decir que se va a esperar como 25 minutos, media hora, y a veces el cliente sí se molesta. O sea, no tienen ese, sí me entiendo. O sea, como que no tienen todavía ese, no, no somos, y aparte de eso, no estamos todo el 100% de la capacidad de los empleados. Por ejemplo, en la área del desayuno o del almuerzo, trabajamos dos cocineros. En la cena se trabaja con tres. Entonces, antes éramos cuatro y antes éramos siete. Entonces, ahorita es 50% también reducido. Entonces, no puedes hacer el trabajo tú de, de, por ejemplo, que hacían cuatro cocineros, no lo pueden hacer dos cocineros al mismo tiempo. ¿Sí me entiendes? Al mismo, al mismo tiempo que se hacía antes. Entonces, eso es lo único que sí, para nosotros también es un poquito estresante, pero echándole ganas, o sea, pues no nos queda de otra. Para comentar, Anita, quienes ya se están sintonizando desde la señal de Cancún Channel, estamos en una transmisión en vivo con Ana María Ramírez, ella es una amiga desde la secundaria, ya tiene 23 años radicando en Estados Unidos, en el estado de Atlanta, Georgia, y lleva, ¿cuántos años de cocinera en este reconocido restaurante? Pues, también hay aquí en Cancún, y bueno, es una cadena de restaurantes reconocidos en todo el mundo. Oh, sí, sí, somos en todo el mundo, ha habido, se ha abierto franquicias en España, Francia, este, Portugal, todos esos lugares. Este, yo llevo trabajando para la compañía 20 años. Wow, 20 años. Este, en diferentes chiles, porque se han estado abriendo y se han estado, yo antes estaba entrenadora, yo me iba a donde me dijeran, oye, se va a abrir un chile y ya me iba yo a ayudarles a abrirlo, porque yo he trabajado, pues yo sé todo lo de la, desde, desde hace 20 años que estoy. Sí, 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 y estoy, me amo lo que hago, o sea, eso es una, es una carrera muy bonita, es, no es aburrida, porque todo el tiempo hacemos diferentes, si me entiendes, platillos, o, y, y estoy feliz con mi trabajo, o sea, a pesar de toda la situación. ¿Qué preparan? O sea, sí, qué tipo de comida normal. Nosotros, de, pues todo lo de americana, este, desde, este, pollo, por lo menos los chicken tender, que son los, los pollitos esos que venden ahí con papas, este, las, las costillas, las hamburguesas, este, ensaladas, es que. La comida que le gusta a los americanos hay. Sí, 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 bueno, te diré que hay de todo, hay pasta también, hay, este, pero, pero la tradicional es de American, o sea, las mejores hamburguesas, siempre he dicho, son las de chile. Sí, la verdad, porque, así como tú, como dice, así como tú ves en la foto, así son, o sea, son bien, son, son buena calidad. Es abundante el alimento que sirve. Y la verdad, este, es un, es un restaurante familiar, porque, aparte de eso, es, su precio son cómodos. O sea, son para todo tipo de personas, o sea, y, 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 y sus bebidas. Oh, my God, una, la Margarita Presidente, se las, siempre me recuerda a mi México y es mi favorita, porque lleva Brandy Presidente y se las recomiendo a todos. Déjeme comentarles que, Anita, este, bueno, originaria de Acapulco, Guerrero. Acapulco, Guerrero. Sí, nos conocimos en la secundaria. Y, bueno, con esto de la tecnología, ya tenemos nuestro grupo, y me dice, oye, yo, yo trabajo en Estados Unidos, y aquí, entonces, a través del, del WhatsApp, nos comunicamos, y me dijo, yo estoy trabajando en este restaurante, y le propuse esta entrevista, y con gusto está con nosotros, hoy en su día de descanso, me da mucho gusto que esté trabajando con nosotros. Sí. O sea, me preocupa también, eh, y preguntarte, ¿la empresa tuvo que despedir a empleados? ¿Cómo ajustó su personal? Porque en esta tendencia estamos aquí en México, en Quintana Roo. Sí. O puede perder muchas fuentes de trabajo. Sí, mira, no, este, ahora sí que nosotros, gracias a Dios, estamos en una empresa muy grande. Son más de 1,200 restaurantes a nivel de Estados Unidos, y es una empresa con mucho, mucho, este, económicamente está muy fuerte. Entonces, ellos nos ayudaron a nosotros, a todo el personal, con darnos un cheque como que si estuviéramos trabajando. Nos dieron como tres cheques para ayuda. Entonces, después, ya ves que vino lo del gobierno, lo del Donald Trump, y ahorita. Pero, desgraciadamente, este, hay este, hay grupos que, de otros restaurantes que no les ha ido así bien, ¿sí me entiendes? El restaurant no tuvo que despedirnos, nos descansó, pero con goce de sueldo. Con goce de sueldo. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, por eso mismo, nosotros. Si no había gente, nos poníamos a limpiar, nos poníamos a hacer lo que fuera. ¿Por qué? Por la gratitud que el restaurant, no todos los restaurantes hicieron eso. O sea, le decían, ¿sabes qué? Se cerró el restaurant, vete la, no, el Chili nos mandó nuestros cheques, te lo juro, y, y no hemos, no hemos sentido, al menos eso, ese, eso de la, de, de la economía que, que, que nos hayamos que, que no tenemos que, para pagar nuestra renta, no. No, gracias a Dios, pues te digo, estoy agradecida con Dios por haber encontrado que él, para mí es uno de los trabajos que siempre se preocupan por uno, por la familia, ¿por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que hemos dado, ellos saben, el esfuerzo que uno da. ¿Sí me entiendes, Toño? Y no, en mi caso, no, no, no tuvimos que tener ese problema. Ya ahorita, poco a poco, están regresando, los compañeros, los meseros, todo, pero, desgraciadamente, como el restaurant está al 50%, no puede, no pueden regresar todos al mismo tiempo. Claro. Pero la, la compañía les está apoyando, ¿sí me entiendes? O sea. Oye, Anita, antes de que entrara esta, de manera paulatina, esta reactivación, ¿cómo fue el, durante el, el, la pandemia, cómo la vivieron, ¿cómo, cómo la padecieron tú? ¿Cómo estuviste en, en el confinamiento social? ¿Cuántos mexicanos ahí tienes en contacto, que sean tus vecinos, amigos? ¿Cómo, cómo estuvieron conviviendo? Pues mira, este, pues todos tuvimos, ahora sí que lo principal es ir a los supermercados y comprar lo más, lo más que pudieras, este, en, en, ¿cómo le dice? Este, comprar tu mercancía, lo que fuera para una semana, dos semanas, porque uno no sabía si a lo mejor te ibas a, no ibas a poder, no se iban a poder abrir ni los supermercados, estábamos todos como que no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, todos, pues compramos para tener víveres. Entonces, este, hablando por, por WhatsApp, por Facebook, por todo, o sea, hablando con los familiares, amigos que tengo en otros estados y, y pues todos en el, no, no poder salir para nada. O sea, las primeras semanas casi fueron que, si iba yo a la tienda, me o sea, las primeras semanas ¡� alta! Gracias por ver el video.